Muy buenos días amigos, les saludo su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de Killzone 3 En español para la Playstation 3, esta sería la parte 18 y nos habíamos quedado aquí Comencemos a ver Vamos payasasos, vamos con todo Está más tranca ¡Ah su macho! Le estoy disparando en la cabeza ese huevo Nos estamos reagrupando al final de esta línea de trincheras ¡Los interceptaron! ¡A la convocación! ¡A la convocación! ¡Qué maté ahí payasasos! ¡Ni ayuda ni nada wey payasasos! Ok, ok, vamos por acá Recárgate, recárgate ¡Toma payasos! ¡Pero bien! ¡Pero si me estoy escondiendo huevonazo! ¡Para! ¡Nos estamos reagrupando al final de esta línea de trincheras! Toma carajo Tú también, ahí está Vime Pero recarga, pehuegon, vamos Ahí está el dinero Trata de lanzar fuego Ahí tienes tu fuego, payasazo Muy bien, muy bien, vamos para allá Sal de ahí, pehuevón Disparando ahí, te metes en pleno fuego cruzado Vive, muere Qué huevonas, payasazo Por acá, concentración y equilibrio Concentración y equilibrio Y te quedas ahí, hijo de puta Darby tiene que atacar Hasta que al fin llegué Muy bien, Raiders Habla Comando Raider Fórmense detrás de mí, vamos a entrar Alto Raiders, conserva información Comando Blindado, ¿cuáles son sus órdenes? Repito Comando Blindado ¿Qué quiere que hagamos? Que Dios nos ayude Habla el Capitán Marville A todas las unidades, regresen de inmediato Repito A todas las unidades, cesen fuego y replíguense a posición defensiva Aterricemos, ahora Señor, no hay tiempo Olvídese de intentar volver a casa Tenemos que encontrar una forma de evitar el lanzamiento de la flota No es momento de cuestionar mis órdenes, sargento ¿Pero qué carajo hace? No nos queda tiempo y quiere que nos repleguemos y reagrupernos Para volverla a intentarnos cuando la invasión Helgast haya terminado Y prioridad, es la vida de mis hombres Ahora vuelvan a su posición ¿O qué? Orden el ataque, cobarde de mierda ¡Eh! ¡Basta los dos! ¡Terminen con esto! Hay cosas más importantes que nuestros hombres No podemos permitir que los Helgast lleguen a la tierra con lo que sea que está La haya construido en sus laboratorios Si salimos a pelear, será mejor encargar nuestros ataúdes Tenemos que pensar, tiene que haber otra forma Bien, corran, voy a flanquearlo ¿A pie? Eso es peor que la idea de Narvil ¿Saben qué? O me ayudan o se apartan de mi camino Cálmese, Shevchenko Con esa mierda de a la carga, nos van a matar a todos Esto Esto nos va a matar a todos Los dos, síganme Lo haré responsable de esto a usted Hágalo Pero sabe que él tiene razón Ayúdenos a hacer nuestro trabajo División de blindados Aquí el Capitán Narvil Tenemos que atraer sus disparos Disparen a ese demoledor con todo lo que tengan Dije todo, ¿entendido? Bien, riders Este es el comando rider Ataquemos con todo Hasta que por fin Vamos para allá Perdimos Replicado 6 Perdimos Replicado 6 No pueden estar peleando No sé qué es esto Pues se ve chévere Uy, no sé qué es esto ¿Cuáles son las cañones principales? ¿Cuáles son las cañones principales? Espera que se abren planes de ventilación y disparen misiles con el Wasp Se volvió a abrir Todos disparen con todo lo que tengan Lo maté a mi amigo Se murió el payasazo ese Abre paneles de ventilación después de disparar Un cohete lo haría volar El túnel se volvió a abrir Dispárale con los cohetes Mmm, ahí arriba es Cuidado ¡Abaja la bomba! ¡Cúbrete! ¡Vendados, disparen! ¡Despejen el fuego de la infantería! ¡Abrete, ábrete! ¡No, está comiendo ametralladoras! ¡Agrívame a eliminarlas! ¡Más bomberos! ¡Sargento, acabemos con sus defensas automáticas! ¡Apuntemos a las ametralladoras! ¡Ah, su macho! ¡Miren! ¡Deja salir el calor cada vez que dispara los cañones principales! ¡Pueda hacer lo que acaba de hacer! ¡Apuntemos a la cabeza! ¡Apuntemos a la cabeza! ¡Vendados, disparen! ¡Despejen el fuego de la infantería! Ok, ok, con cuidado, con cuidado, con cuidado La miércoles ¡Deja salir el calor cada vez que dispara los cañones principales! ¡Vuelva a hacer lo que acaba de hacer! ¡Cuidado! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Venados! ¡Disparen! ¡Despiquen el fuego de la infantería! ¡Más fuego de botero! ¡No! ¡Está cubriendo de metralladoras! ¡Ayúdanme a eliminarlas! Espérate, espérate. ¡Acabemos con sus defensas automáticas! ¡Apuntemos a las ametralladoras! ¡Apuntemos! Ok, vamos para allá, vamos para allá. Concentración y equilibrio. ¡La mierda! ¿Qué es eso? ¡Metal Gear! ¡Se volvió a abrir! ¡Todos disparen con todo lo que tengan! ¡Está volviendo! ¡Vangers, atraigan los espagos! ¡Estoy en la 6, comando Raider! ¡Uy! ¡Me, me, me! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Se quiere vengar, se quiere vengar! ¡El panel se volvió a abrir! ¡Dispárale con los cohetes! ¡Está volviendo! ¡Rankers, atraigan los disparos! ¡Estoy en la 6, comando Raider! 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 ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Nosotras, traigo! ¿Quién? ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Gracias por sacarnos la de encima! ¡Blindados! ¡Sigan disparando! Falta ese creo ¡Más fuego de movimiento! ¡Métete! ¡Métete! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Uy! ¡Cúrate, cúrate! ¡Atención, Marteo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Cúbranse! ¡Desde cerca sonados con propulsores! ¡Eso! A ver, llegaré. Entra, 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 entra. ¡Estos son los que joden! ¡Payasasos! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Se volvió a abrir! ¡Todos disparen con todo lo que tengan! ¡Vamos, miércoles! ¡No se teきた, comorqueros! ¡Nos disparan con vanqueros! ¡Zan! ¡La mierda! ¡Eso es! Le están haciendo mucho daño. Atención, hay varias tropas terrestres acercándose a su posición. ¡Abandonen los bunkers! ¡Los cañones les están apuntando! ¡Ay! ¡No lo vi a este conche! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos disparan los bomberos! ¡Cuidado! ¡Dame ese transporte! ¡Eso es! Le están haciendo mucho daño. ¡Atención, hay varias tropas terrestres acercándose a su posición! ¡Ahí, cárgate, cárgate! ¡Hala, miércoles! ¡Nos disparan los bomberos! ¡No se olviden dejar su comentario y se despide. Fue su amigo Logan. ¡Hasta luego!